Este fin de semana llegaron al país 187.200 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el mecanismo COVAX. La base aérea Hernán Acosta Mejía fue el escenario donde las autoridades del país recibieron este nuevo lote. Más de dos millones de dosis de vacunas que ya prácticamente están siendo aplicadas en su mayoría. Y por supuesto, como usted decía, bien lo decía, esta es una estrategia importante para la población, pero nos obliga a no relajarnos porque esto está sucediendo y lo estamos viendo ya en el colapso. Este nuevo lote todavía todo lo que recibamos hasta julio continúa siendo la quinta jornada de vacunación y después entramos a la sexta que ya incluimos, incluso otros grupos que siempre van priorizados en ese plan que hemos definido estratégicamente para ir mejorando la cobertura de vacunación a nivel nacional. Con esta entrega que hace la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en nombre de COVAX, se alcanza el 54.5% de la dotación total de las dosis de vacunas del compromiso de este mecanismo internacional. Hemos entregado el día de hoy 187 mil 200 dosis de vacuna AstraZeneca con esta dotación de COVAX, que es la sexta entrega en cuatro meses, en apenas cuatro meses la sexta entrega. Completamos las dosis de vacunas de AstraZeneca para primera y segunda dosis en este primer ciclo de entregas. Pero además superamos por mucho la cantidad que se iba a entregar en el primer semestre. Ustedes recordarán que había un compromiso de entregar 425 mil dosis de vacunas en el primer semestre para 3.2% de la población. Sin embargo, hemos llegado a una entrega de 2 millones 158 mil 40 dosis, lo que equivale al 10.5%, al 50.4% de las dosis completas que se van a entregar. Eso significa cubrir a más del 10% de la población del 20% del compromiso COVAX. Así es que estamos muy contentos. Según las autoridades sanitarias, este nuevo lote de vacunas será distribuido en las 20 regiones de salud a nivel nacional para seguir con las jornadas de vacunación. Sin embargo, hacen el llamado a la población para que continúen con las medidas de bioseguridad. Que viene este mes o un mes, 10, 15 días que vienen adelante, probablemente lleguemos a tener más de un millón de hondureños vacunados con dos dosis. Eso va a generar, obviamente, mejores controles, pero no es el momento de descuidarnos. Hoy por hoy, la pandemia está, podemos decir, en su momento más crítico en Honduras. O sea, hoy tenemos la mayor cantidad de personas en triajes, en hospitales. Lo que significa que tengamos vacunas no significa que la gente tenga que relajarse. Se lo digo a usted, ciudadano, que está ahí. Si usted se relaja, va a poner a su familia emproblemada, puede enfermarse. Hay una posibilidad altísima de contagiarse por las variantes que están en Honduras. Y lo último que queremos es que en este proceso donde tenemos llegada de vacunas, tengamos también un descontrol, por así decirlo, por falta de medidas en la población. Así que hacemos el llamado para que lavarse las manos, distanciamiento social y usar la mascarilla es esencial en este momento. No podemos darnos el lujo de no hacerlo, aunque tengamos dos vacunas ya puestas. El país ha recibido 2.158.040 dosis de vacunas a través de COVAX, de las cuales 1.5 millones son de Moderna, 445.100 AstraZeneca y 212.490 de la farmacéutica Pfizer. Las vacunas proveen una protección muy importante a las personas. Las autoridades competentes seguirán trabajando para lograr inmunizar a toda la población. El compromiso de la sociedad, seguir con las medidas de bioseguridad para evitar el aumento de contagios. TNH Noticias, Kimberly López.